Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo al canal, vamos con una misión secundaria de Red Dead Redemption 2 la mayor historia de vaqueros y estamos aquí en la zona este del mapa, sabéis que llegamos aquí a esta zona de pantanos y es que tengo que hacer una fotografía y hablar con una pistolera muy famosa que me ha encargado un escritor un tío que está haciendo un libro acerca de grandes pistoleros famosos, ya he tenido que batirme incluso en duelo con alguno de ellos y ahora pues llego aquí a esta zona que se supone que es la última vez que han visto a una pistolera pues mítica, legendaria me voy a bajar del caballo y vamos a atravesar esta zona así de pantanos, me gusta mucho esto como cambia, un poco del más oeste, más salvaje, todo desértico a esta zona de pantanales, de la zona cercana a Saint-Denis, Nuevo Orleans, más o menos, y que cambia todo bastante, vamos a ver, cuidado, ojo ¿cree que somos un cazarrecompensas? ahora mismo no, en otras ocasiones sí me gustaría hablar con usted sobre sobrepocan el salvaje o este no me interesan mucho los recuerdos, que chulo el personaje ¿tiene amigos cazarrecompensas? ninguno que me venga a la cabeza pues entonces los ha traído hasta aquí y ni se ha enterado, ah que bien esos cazarrecompensas sabía que mi suerte se acabaría tarde o temprano, la tiba está como huida de la justicia, vaya adentro, ah no no pienso esconderme, se quiere enfrentar a ellos, ni tampoco huir y enfrentarse, si soy solo yo contra ellos, sería una pérdida de tiempo y de nitro, nitroglicerina fíjame que puedo hacer, eso son explosiones quiere esa historia de salvaje o este, ¿no? por supuesto suba aquí deprisa, venga, venga, que nos enfrentamos entre los dos a ellos ah, esos son como bombas para vender nitroglicerina o algo así blackmail es como se llama la tía, ¿vale? estos son efectivamente cazarrecompensas a cambio de su vida o su libertad es de lo más razonable, caballero, dice déjeme echarle un vistazo a eso verás, verás, verás vale, ya puedo detonar el pistón a ver cuando me da la orden y va a saltar por los aires ahora, venga, pues para adelante detonamos, ¡viva! ha saltado por los aires bueno, esto ya es tiroteo, ¿eh? venga, nos escondemos ahí con la guardia con el modo este para esconderse que tiene pegamos ahí con el rifle a distancia hay uno ahí detrás de esas balas de paja o de esos barriles intentan flanquearnos, nos dice ey, es verdad, ahí en la brújula están esos muertos ya si es que a la izquierda, vale, voy a decir a la izquierda están llegando por ahí un montón no sé si habrá a ver, eso parece otro detonador me acerco sí, a ver a ver, muévete, muévete venga, detonalo, detonalo toma, ya la explosión limpia vamos allá enchufando con el rifle no veo que necesite mucho mi ayuda dice el cachoto de Arthur Morgan vamos a ver, sé que se está ahí perapetando detrás de esa zona de madera bien, no es muy rápido escondiéndose la verdad vamos a ver, hay un carro ahí vienen con una Gatling es lo que hay en el carro pero bueno es una ametralladora pesada es verdad que en el el oeste había ya al final de la época del oeste me están enchufando con una Gatling le acabo de pegar entre ceja y ceja madre mía que pedazo de disparo le he metido con el rifle al de la Gatling uf, pues menos mal que la he la he deshabilitado así rápido voy a recargar estoy a punto de darme sin balas seguimos pegando que buen detalle eso de que se meten por el agua iban más lentos muy realista este de Redemption 2 se ven muchísimas cosas de este tipo del entorno uno aquí que tío iba a a a tomar el control de la Gatling de la ametralladora porque el otro estaba muerto claro que buena que guapa la inteligencia artificial que grande es este juego vamos a ver si le pego a ese yo no sé si es el último ya que está ahí perapetado cuidado eh, enchufale él bien muerto si o queda alguien más vale bien perfecto eso es el último nos dice si hemos terminado se ha librado de esos cazadores de caballeras de momento me va a hablar de su época en el salvaje oeste que es lo que ha venido a hacer al final andaba con Jim Cowboy Calloway Jim Cowboy ese no andaba corría pero de las peleas poco más hay que contar por lo visto es un pistolero famoso si, eso dicen por cierto me encanta el doblaje en el inglés de Azul Morgan así como muy rudo muy increíble pero no confundan la fama con la verdad los que llevamos esa vida estábamos demasiado ocupados salvando el pellejo como para hablar con periodistas o novelistas baratos cuénteme cómo era entonces esa época en la que todos hablan la época más atrás del oeste ¿no? solo que hace tiempo bueno voy a necesitar hacerle una fotografía si no es molestia ah mira se deja hacer las fotos los otros como que han puesto más problemas no puede ser pero que esos horribles dibujos de los carteles de fugitivos estupendo usted coloquese allí y pues ahora vamos a sacar esta camarita de fotos que nos han dejado le podemos pedir a ver puede hacer diferentes posturas que bueno puede hacer fotos esa misma ya está será mejor que siga lo mío toma no sabemos exactamente que es lo que lleva en el saco estará bien llevo 20 años huyendo supongo que seguiré haciéndolo hasta que no me tenga así es la vida supongo que serán sus efectos personales o sea ropa y cosas así porque se va de la casa buena suerte bueno 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 pues hemos completado la misión de Black Bell aquí con esa foto y un poco también con una pequeña conversación sobre su historia y tal que era al final para llevarle todo este material al tipejo del libro y a ver si nos da la recompensa porque son varios pistoleros importante no se os olvide nunca claro saquear a todos los cadáveres que dejamos a nuestro paso especialmente cuando terminamos una misión de este tipo porque vamos a obtener bastantes cosillas el cadáver en el barro cartuchos de revólver medicina potente para el caballo a ver que tiene este cartuchos de repetición bien esta zona por cierto hace más calor hay 26 grados me tengo que cambiar la ropa yo creo a ver anda coño yo creía que llevaba un atuendo de verano en el caballo pues resulta que no creía yo que sí y con aquello de que si llevas ropa de invierno como llevo yo ahora que protege contra el frío y hace calor pues nos vamos a recuperar menos rápido la vida y todo eso afecta no es que sea una barbaridad pero sí que sí que afecta bastante cambiado cambiado vale tengo los dos personalizados este creo que me parece que este es un poquito más ligero no estoy seguro si este es el de verano que llevo ahí en el caballo bueno por si acaso me lo pongo no vaya a ser que ahora haya alguna cosita nos tomamos unas galleticas para recuperar el núcleo del corazón que es la recuperación de la vida al final a ver ese ya está registrado este creo que también y por aquí nos queda más gente a la que registrar vamos a saquear a ver que tienen ay quiero registrar también la galletic de verla de cerca por cierto no sé si si nos la podremos llevar o no no tengo ni idea vamos a verlo ahora una hebilla de plata por ahí registramos más y me voy a subir al carro está muy chulo esto es verdad que en el antiguo este había ametalladoras de este tipo pero claro había que estar tenían que estar subidas en carros porque si no llevarlo a una persona es un poco complicadillo me parece a mi a ver si podemos coger algo aquí no parece que no ya está lo del caza de recompensas la galletic no nos la podemos llevar y es una pena porque nos íbamos a divertir bastante bueno espero que os haya gustado este vídeo de redes de redención 2 si ha sido así machaca del botón me gusta y suscribíos al canal hasta la próxima pasadlo bien